¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Si en este caso os apetece ver un poco de las cositas de tíger, pues quédate a ver el vídeo. Bueno chicas, pues ayer os preguntaba, bueno cuando veáis esto no será ayer, obviamente será hace unos días, os preguntaba por Instagram que si os apetecía ver las cositas que, bueno, me he comprado últimamente en tíger, porque es verdad que me he vuelto un poquito loca comprando allí y bueno, pues me apetecía enseñároslo porque, bueno, me parecen algunas cosas interesantes, aunque también es verdad que generalmente las cosas que venden en tíger me resultan un poco inútiles. La mayoría de las cosas son un poco, porque son muy bonitas o muy chulis, no sé cuánto, pero en realidad no son cosas demasiado útiles, pero bueno, el marketing este que nos lleva a los caminos de la perdición y hacen que compremos cosas pues así un poco a lo loco. Yo os voy a enseñar las cositas que de momento podéis encontrar, aunque ya hay algunas que compré hace algún tiempo, pero siguen en tienda, así que todo lo que vais a ver hoy podéis comprarlo en la tienda. Bueno, voy a empezar por la cosa más peligrosa que tengo aquí, bueno, peligrosa en el sentido de que se me puede derramar y no quiero armar aquí un follón, es este azucarero tan precioso, es que lo vi y era como, oh Dios, tiene que estar en mi cocina. Y bueno, os digo peligroso porque ya lo tenía por ahí, se me ha derramado un poco de azúcar, así que bueno, pues eso, se abre así, ¿veis? y ahí está el azuquita y no sé, me parece súper chulo, súper gracioso y súper original, pues para mi cocina y creo que, bueno, de los precios apenas me acuerdo, pero no superan los 4 o 5 euros, así que bueno, pues eso, el precio máximo que me he gastado ha sido 5 euros como mucho. Y nada, pues este ha sido mi azucarero de tigre. Otra de las cosas con las, con la que he pecado en tigre son estos papelitos para, bueno, son papeles foil para el adhesivo de uñas. Son, vienen 4, a ver si podéis verlo así, vale, vienen estos 4 en dorado, así como un poco multicolor, rosa y color plata. Y bueno, hasta el momento no me lo he podido poner porque, por lo visto, para que funcione totalmente bien, tienes que comprar un pegamento especial, que en tigre no venden, por cierto. O si lo venden yo no lo he visto. Y bueno, os enseño que eso es un, un botecito, donde vienen, bueno, pues este papel, ¿veis? Que se corta a trocitos y con este pegamento especial que os comento, pues se, se pegan las uñas. Pues nada, que sepáis que Essence también vende estos papelitos de, de foil y, bueno, se pronunciará foal o fuel o como se diga, se escribe foil, foils. Y, bueno, el pegamento, pues que sepáis que Essence también lo vende. Y nada, pues eso, estoy a la caza y captura de ese pegamento para poder utilizarlos porque el resultado, creedme, es muy chulo. De todos modos, si os interesa el tema, podéis poner en YouTube, Nile Art Foil y, bueno, pues ahí os contarán la vida y misterios de esta técnica para uñas. Y su precio es de 3 o 4 euros, no me acuerdo. Esto sí que tiene tiempo, de hecho ya se le ha borrado un poco la serigrafía que tiene en la parte delantera. Es una cajita para llevar en el bolso o en la mochila y es como cositas de oficina. Trae una mini, mini, mini grapita con sus recambios de grapitas. No me digas que no es chulo, este mini celo, es que no es, es que es, es que es auténtico, ¿no? Este mini celo y un mini fluorescente para subrayar cosas así muy interesantes. Unas mini, mini tijeritas. Mirad que mono, por favor, no me digas que no es mono. Y, bueno, pues unos posis pequeñitos de colores. Y, bueno, esto es para llevarlo en la mochila, en el bolso y, bueno, pues a mí la verdad es que me pareció muy cuco. Y, bueno, pues aquí lo llevo y la verdad es que me parece que está muy bien. Sobre todo si sois de estos que surgen ideas y cosas de estas o trabajáis mucho fuera de casa, pues la verdad es que está genial. Otra de las cosas que sabía que quería era, pues, un sacapuntas de, pues, de estos como manuales, ¿no? Y este en concreto es como de mariquita o algo así. Tienes que sacarlo, metes el lápiz por aquí, abriendo esto y, pues, vas sacando punta. Y la punta se queda justo aquí. ¿Ves? Que tiene ahí un poco de... tal. Pues este modelo en concreto no lo están vendiendo ya, pero sí que otro así parecido creo que es eléctrico, que va con pilas o algo así. Y la verdad es que está muy chulo también. No sé si sois, pues, de eso, de escribir mucho, dibujar y todas esas cosas. Saca una punta perfecta. Así que, bueno. Y para los lápices del maquillaje, pues, también va muy bien. Así que, no digo nada. Cosas que uso muchísimo y que a cada instante tengo que estar comprando son florecentes. Subrayo. Tengo que leer mucho, estudiar mucho y subrayar muchísimo. Así que los florecentes es como si me los comiera con piquitos. Y la verdad es que, bueno, vi estos que son de... parecen como lápices y además trae azul, rosa, naranja, amarillo, verde y, bueno, pues eso. Tienen esta pequeña punta que se le saca y es, pues, para subrayar básicamente. Y la verdad es que me gustaron porque van así como muy bien puestecitos aquí todos ellos. Y para el bolso y todo eso, pues, la verdad es que está muy bien. Nuevamente, no recuerdo el precio, pero creo que no eran más de dos euros o una cosa así. Estaban muy bien. Bueno, vale, esto también lo quería y es un soporte para móvil. ¿Veis? El móvil se pone aquí. Y es para tenerlo sobre todo en la mesa de estudio. Se puede poner tanto vertical como horizontal. Como de diferentes maneras también lo podéis poner así. Y, bueno, como... es para el iPad también porque tiene mucha apertura, como veis. Y sirve para el iPad incluso. Y yo lo uso sobre todo para el móvil porque cuando me siento a estudiar me gusta tenerlo visible. Por eso, porque me escribí muchas y tal. Y, bueno, me gusta siempre tenerlo así un poco inclinado y la verdad es que le estoy dando un montón de uso. Y creo que eso eran dos euros también, una cosa así. Y los demás colores, pero es que a mí me gustaba el rosa. Wussy tapes, wussy tapes o cosas así. Estos están... hay más estampados, pero esto es lo que me gustaron a mí. Estos son de papel y la verdad es que me gustan mucho para utilizarlo o para resaltar cosas de la agenda. Porque se puede escribir encima de ellos al ser de papel. Así que, bueno, deja la agenda súper chula. Y aparte, pues eso, puedes escribir encima para resaltar cosas. Cada paquetito viene en tres y, bueno, pues no recuerdo. ¿Dos euros también? Dos euros creo. Siguiendo con cosas de papelería, me encanta decorar la agenda y hacer cositas de esas. Entonces me dio un poco la negra hace poco también con las estampaciones. Esto me lo compré hace tiempo, pero siguen vendiéndolo en tienda. Lo que pasa es que con otros dibujitos creo. Es esta monería. A ver si no se me cae y la armamos. Vale. Son estas cositas. Y justo debajo, pues tiene las... La tinta. Son taquitos de madera. Abajo tiene el caucho con la forma que viene en la parte de arriba. Y, bueno, pues la tinta. Quitas la protección esta y son como eso, como almohadillitas impregnadas en tinta. Entonces tú, pues, mojas. Obviamente no sé por qué voy a explicar esto porque todas sabréis cómo va la estampación. Mojas y ya pues vas decorando toda tu casa con los sellitos. La verdad es que queda muy chulo para la agenda o para personalizar algunos papeles o cosas de esas. La verdad es que está genial y me gusta muchísimo. Este viene una mariposita, una flor, un corazón en forma de flor con un tallo, florecitas pequeñitas, hojitas y una rosa. La verdad es que me gusta. Y, bueno, pues siguiendo con esta negra de estampar todo lo que pillo, pues vi este. Que este es un poco más, ¿veis? Aquí viene en forma alargada la tinta y es un poco esto, ¿veis? Aquí viene todas las posibilidades que son. Pues trae corazones, circulitos, florecitas, estrellitas, copos de nieve, tréboles, rombos, florecillas, una frase que pone Sunshine, Happy Birthdays, Pays o Pazes o Paz en inglés y Kisses Kisses. Y eso vas moviendo esta ruletita, vas mojando y vas llenando toda tu casa o todos tus papeles con esta maravillosa... Vale, otra de las cosas que me volvieron loca cuando... No cuando lo vi en tienda, sino más bien cuando lo probé en mi casa son estos... Estos rotuladores... Rotuladores que son para pizarra y cristal. Me encantaron cuando supe que podía pintar los cristales de mi casa con esto. Obviamente diréis, esta chavala está un poco locuela, con tanta estampación y de tanto pintorreo en la casa. Pues sí, me encantan. Y obviamente no voy a pintar las paredes, pero los cristales se pintorrean cuando me arte, los limpio y ya está. Y estoy súper contenta todo el día pintando los cristales de mi casa, ¿no es increíble? Sí, estoy un poco loca. Y pues son... Vienen en paquetitos de 3, 3, 3 y... Vale 2 euros. Y os voy a dejar por aquí las pintorreadas que hago en mi casa, los cristales. Y también, en otra cosa que compré, que claro, la tengo pegada en la pared, es papel de pizarra. Viene una tira larga, yo la he cortado en dos y he hecho una especie de pizarra rectangular. Bueno, rectangular, vertical, una cosa así. Y es para anotar, bueno, pues las cosas que tengo que hacer al día a día, pues grabar, mis cosas de la facultad y demás. Y me gusta verla muy visual en mi sitio de estudio. Así que bueno, pues ya lo estaréis viendo por aquí y es que... Ah, es un papel adhesivo. Lo que pasa es que yo no lo he pegado en la pared por si algún día lo quiero mover de sitio o lo que sea, lo puedo despegar como he hecho y pegarlo en otro sitio. Pero es genial, es que me encantó esa idea. Papel de pizarra para poder pintorrear. Sí, es un poco... Supongo que será una cosa frustrada de mi infancia al no pintar las paredes o los cristales o algo. Porque es que estoy súper emocionada con estos rotuladores y con el papel de pizarra. Me encanta. Y bueno, como sabéis, ahora también me ha dado por la repostería. Lo sabréis porque en mi Instagram, que si no me sigues, pues te lo recomiendo para que sepas de lo que os estoy hablando, me ha dado eso por la repostería. Y fui allí y vi que había estas cositas... Estas cositas para sellar, pues, las galletas. Y efectivamente, make with love. ¿No es malino? En mi Instagram tenéis una fotito de las galletitas que hice con este sellito. Y la verdad es que... Salieron buenísimas y súper bonitas. Esto es, pues eso, para estampar cuando ya tienes la masa hecha, pues coges la bolita de masa y la aplastas con esto y ya se queda la forma finita y circular de la galleta. Y la verdad es que no me digáis que no, es mono. Y esto creo que eran dos euros también o una cosa así. O tres euros. Y es rosa también, rosita. Y ya por último, esto se lo vi a FM Can... Bueno, se lo vi y pensé en FM Cantero para regalárselo porque, bueno, pues él tiene la... Bueno, él no. Yo cuando llego a su cumpleaños o lo que sea, pues intento regalarle cosas de... De, pues de vino, de... Porque nos gusta mucho el tema de la enología y todo eso, ¿no? Y bueno, siempre tengo con él un detalle en referente a, pues al mundo del vino, la cata y demás. Y bueno, vi este tapón al vacío, ¿veis? Tiene ahí como para cerrar las botellas que ya es abierto al vacío. Simplemente tú metes el tapón este en el cuello de la botella, haces así, sacas el aire que tiene dentro de la botella y cuando ya lo has sacado, aprietas, a ver, aprietas y giras y ya se queda cerrado. Y bueno, es súper complicado sacar esto de la botella sin abrir esto. Porque obviamente está el vacío, entonces tendrías otra vez nuevamente que achuchar y girar y de todos modos te lo indica, aquí te lo indica la cajita y todo. Esto creo que eran 3 o 4 euros, 4 euros creo que era esto. Y la verdad que estamos muy contentos porque no sé, es muy gracioso, ¿veis? Como saca el aire, verás. Pues eso. Y bueno, pues esto es todo, no me he comprado más cosas porque si no ya es que estaría perdiendo la cabeza. Bueno, estas son mis compritas en TIGUE. Y nada más que si os habéis comprado ustedes cositas aquí en esta tienda, pues me encantaría que me dijeras cuáles son en la cajita de información o incluso que me etiquetarais en vuestras fotos de Instagram de los productos que os habéis comprado para yo cotillear y evitar ir a la tienda para no volverme más loca. Y nada más que eso, que si queréis seguirme o ver o cotillear las cositas que tengo en Instagram, justo aquí debajo, justo aquí, tenéis los enlaces a mis redes sociales. Y nada más, que nos vemos súper, súper, súper pronto en un próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!